Momento, saludo, que está pidiendo paso botellos. Sí, como todas las semanas, ¿no? Te quería adelantar carrillo. Adelántese usted, señor. Vaya, vaya, usted quiere decir más compromisos. Pues mire, a la Cruz Roja de dos hermanas, hace una labor espectacular, y en concreto a su presidente, Salvador Guzmán López, que es un fiel amigo de esta casa. Un abrazo enorme. Vaya yo.